Little Angel Español Little Angel Español Vamos a divertirnos y jugar con respeto Yo primero No, yo primero Yo primero, yo primero Yo quiero irme, toca a mí Yo primero, yo primero Quiero jugarme, toca a mí Jueguen bien, sin pelear Jugar juntos es genial Jueguen bien, sin pelear Con alegría y con amor Jugar juntos es genial Jugar juntos y compartir Pelotero Yo primero, yo primero Yo quiero irme, toca a mí Yo primero, yo primero Quiero jugarme, toca a mí Jueguen bien, sin pelear Espera aquí, mientras baja Él jueguen bien, sin pelear Con alegría y con amor Jugar juntos es genial Jugar juntos y compartir ¡Oh! 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 Yo primero, yo primero ¡Oh! Yo quiero irme, toca a mí ¡Oh! Yo primero, yo primero, yo primero ¡Oh! Yo quiero irme, toca a mí ¡Oh! Yo primero, yo primero, yo primero Quiero jugarme, yo primero Yo primero, yo primero Quiero jugarme, toca a mí ¡Oh! Jueguen bien, sin pelear Un equipo hay que formar Jueguen bien, sin pelear Con alegría y con amor Jugar juntos es genial Jugar juntos y compartir ¡Oh! 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 ¿Quieres compartir? ¡Gracias! ¡Muy bien, niños! ¡Compartir es genial! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Adiós, niños! ¡Chao! ¡Disfruten su cena! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué lindo es estar juntos! ¡Juntos, juntos, juntos! ¡Sus risas divertidas nos encanta oír! ¡Mucha alegría traen, nos hacen sonreír! ¡Y si estamos juntos, todo es más feliz! ¡Chu, chu, chu! ¡Gracias, abuelito y abuelita! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Qué lindo es estar juntos! ¡Juntos, juntos! ¡Sus risas divertidas nos encanta oír! ¡Mucha alegría traen, nos hacen sonreír! ¡No, ja, 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 ja! ¡Sus risas divertidas nos encanta oír! ¡T конечно! Mucha alegría traen, nos hacen sonreír Y si estamos juntos, todo es más feliz Está bien Juan, yo sé que puedes hacerlo Qué lindo es estar juntos, juntos, juntos Sus risas divertidas, nos encanta oír Mucha alegría traen, nos hacen sonreír Y si estamos juntos, todo es más feliz ¿Tienen hambre? ¡Sí! Mucha alegría traen, nos hacen sonreír Y si estamos juntos, todo es más feliz ¡Niños! ¡Hora de dormir! ¡Ja, ja, ja! Qué lindo es estar juntos, juntos, juntos Sus risas divertidas, nos encanta oír ¿Y tu pijama, Juan? Jugamos todo el día, es hora de ir a dormir Y si estamos juntos, todo es más feliz ¡Todos listos! ¡Hola! ¡Llegamos! ¡Adiós, niños! ¡Chao! ¡Chao! ¡La salvo! ¿Qué es eso? ¡Guau! ¡Increíble! ¡Bienvenidos a los Juegos Baby Shark! ¡Vamos por ver! ¡El tiburón! ¡Eres tú! ¡Ganaré! ¡A pelear! ¡A ganar! ¡A ganar! Mantente, no caerás Puedo ganar, puedo ganar Puedo ganar, te atrapé ¡Excelente! ¡Oh, yeah! A encontrar, turururu, el tiburón A pusear, turururu, a pusear Atrapar, turururu, tiburones Muy profundo, turururu, muy profundo Atrapar, turururu, tiburones, turururu Atrapar, turururu, turururu Todos ya ¡Sí! A nadar, turururu, turururu A nadar, turururu, turururu A nadar Hacia abajo, turururu, tururu Hacia arriba, turururu, tururu Te he costado, tu turu turu, te he costado Te voy a ayudar, tu turu turu, a bucear Tu turu turu turu, a bucear Tu turu turu turu, a bucear ¡Lo logramos! ¡Son los mejores! Atrapar, tu turu turu, el balón Tu turu turu turu, a saltar Tu turu turu turu, atrapar Aquí voy, tu turu turu Aquí voy, tu turu 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 A ganar, tu turu turu turu, a ganar Ayúdenme, tu turu 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 Te tengo, tu turu 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 Te tengo, tu turu 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 ¡El balón! ¡Ganamos! ¡Ganamos! Mezclar colores es tan divertido Mezclamos los colores uno por uno Mezclar colores es tan divertido Meclamo a todos juntos que estará genial Yo no tengo violeta ¡Mire esto! Azul y rojo hacen violeta Azul y rojo hacen violeta Azul y rojo hacen violeta, ¡sí! ¡Wow! ¡Violeta! Mezclar colores es tan divertido Mezclamos los colores uno por uno Mezclar colores es tan divertido Mezclamos todos juntos que estará genial No tengo verde ¡Entonces hagámoslo! Azul y amarillo hacen verde Azul y amarillo hacen verde Azul y amarillo hacen verde, ¡sí! ¡Sí! ¡Verde! Mezclar colores es tan divertido Mezclamos los colores uno por uno Mezclar colores es tan divertido Mezclamos todos juntos que estará genial No hay naranja No hay naranja ¡Ningún problema! Rojo y amarillo hacen naranja Rojo y amarillo hacen naranja ¡Sí! Rojo y amarillo hacen naranja ¡Sí! Mezclar colores es tan divertido Mezclamos los colores uno por uno Mezclar colores es tan divertido Mezclamos todos juntos que estará genial Mezclar colores es muy divertido ¡Y listo! ¡Hora de hacer trabajos en la casa! ¡Sí! Cada uno hará una tarea Yo primero Es hora de ayudar La casa hay que cuidar Hay que poner la ropa a lavar Es hora de ayudar Todos ayudar Hay que lavar ¡Sí! 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 ¡Tu turno, cariño! Es hora de ayudar La casa hay que cuidar Todos hay que cuidar Cuánta basura hay Hay que limpiar Hay que limpiar Es hora de ayudar Todos ayudar Todos ayudar Esta basura hay que cuidar ¡Sí! ¡Sí! Es hora de ayudar ¡Sí! Muy bien ¡Hemos terminado Quisiera que siempre fue de invierno El invierno! El invierno es la mejor estación Me encanta el verano Me encanta el verano Y el cielo brillando Me encanta el verano Es muy divertido Ese no fue un buen día Ese no fue un buen día Ese no fue un buen día ¿Recuerdas cuando hicimos un fuerte de nieve? Me gusta mucho cuando hace frío Es mejor que el calor Se pueden hacer guerras de nieve Y un gran iglú Es mucho mejor sentir el frío El invierno es muy muy divertido Me encanta el invierno Con nieve cayendo Me encanta el invierno Es muy divertido Las guerras de nieve no son divertidas ¿Recuerdas cuando fuimos al parque acuático? Eso fue muy divertido Me gusta cuando hace calor Mucho mejor que el frío El parque acuático es divertido Me encanta el tobogán Es mucho mejor sentir el calor El verano es muy divertido Me encanta el verano Y el cielo brillando Me encanta el verano Es muy divertido Los toboganes no son divertidos ¿Recuerdas cuando fuimos a deslizarnos en la nieve? Me gusta mucho cuando hace frío Es mejor que el calor Podemos jugar con la nieve Y no es mucho mejor sentir el frío El invierno es muy muy divertido Me encanta el invierno Con nieve cayendo Me encanta el invierno Es muy divertido Deslizarse en la nieve es peligroso ¿Recuerdas cuando fuimos a la piscina? Me gusta cuando hace calor Mucho mejor que el frío Ir a la piscina es divertido Nado, fuego y río Es mucho mejor sentir el calor El verano es muy divertido Me encanta el verano Y el cielo brillando Me encanta el verano Es muy divertido Ese fue un mal día Las clases de hockey que tomamos Eso fue divertido Me gusta mucho cuando hace frío Eso es mejor que el calor Usar patines Y jugar al hockey Es de lo mejor Es mucho mejor sentir el frío El invierno es muy muy divertido Me encanta el invierno Con nieve cayendo Me encanta el invierno Es muy divertido El verano es mejor Claro que no Estás equivocado Tú estás equivocado Hey, ¿cuál es el problema? Mamá, papá ¿Qué estación es mejor? ¿Verano o invierno? Las dos estaciones son maravillosas Y las pasas en familia Hora de abrir los regalos Adivina qué hay dentro de la caja Dentro de la caja Es grande La caja dentro de la caja Es largo La caja dentro de la caja Adivina qué hay aquí En la caja Una bala de chocolate Adivina qué hay dentro de la caja Dentro de la caja Es pequeño La caja dentro de la caja Es redondo La caja dentro de la caja Adivina qué hay aquí En la caja Una pelota Una pelota Sí Sí Adivina qué hay dentro de la caja Dentro de la caja Es pequeño La caja dentro de la caja Y cuadrado La caja dentro de la caja Adivina qué hay aquí En la caja En la caja Es un juguete Es un juguete Quieren aprender a manejar Si quiero Quieren aprender a manejar Les voy a enseñar En primer lugar Los cascos Siempre úselos Listo La seguridad es la regla principal ¿Casto? Listo Quieren aprender a manejar Si quiero quiero sí Quieren aprender a manejar Te voy a enseñar No olvides proteger Codos y rodillas Ponte los protectores Y ajustalos bien Casco Listo Todilleras Protector de codos Listo 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 Ya todo está listo Ya todo está listo Ya podemos manejar Genial Vamos Quieren aprender a manejar Si quiero quiero sí Quieren aprender a manejar Te voy a enseñar Sube a tu bicicleta Y siéntate bien Así Manos aquí Aquí Acá Sujétate Sujétate ¿Listo? ¿Preparado? ¿Preparado? Empieza a pedalar con tus pies Ahora sabes cómo manejar Ya sabes a decir Ahora sabes cómo manejar Eso fue genial Hay un par de reglas más Para obedecer Las señales Y el carril Siempre hay que ver Alto Listo Espera Listo Mira luego avanza Listo, listo, listo Vamos a manejar Vamos a manejar Vamos a manejar Vamos a manejar Hacia cualquier lugar Vamos a manejar Vamos a manejar Vamos a manejar Vamos a manejar Sabes manejar Si tú también quieres manejar Si yo quiero yo yo Si tú también quieres manejar Lo puedes lograr ¡Lograr! ¡Lograd! Papá es el mejor Como el quiero ser yo Papá eres genial Enséñame a afeitar Papá enséñame Papá quiero saber Como tú quieres ser El momento de crecer Papá que bien te ves Vísteme así también Oh papá enséñame Como tú me quiero ver Papá yo quiero hacer Lo que tú haces también Oh papi mírame Como tú me veo bien Papá eres genial Cuando crezca más Yo quiero manejar Un carrito igual Papá eres genial En el volante vas Te miro a manejar También quiero papá Papá enséñame Papá quiero saber Papá quiero saber Como tú quiero ser El momento de crecer Papá quiero ayudar Como tú trabajar Oh papi mírame Oh papi mírame También puedo armar Papá que bien te ves Deporte hay que hacer Oh papi eres genial Deporte hay que hacer Papá enséñame Papá quiero saber Como tú quiero ser Como tú quiero ser El momento de crecer El jefe eres papá Te veo trabajar Oh papi mírame Oh papi como tú Yo quiero trabajar Con tanto que aprender Lo sabes todo bien Oh papi enséñame También quiero saber Junto a ti quiero estar Sentado en el sofá Oh papi te amo Contigo quiero estar A mí me encanta estar Contigo mi papá Vamos a descansar Juntos en el sofá Papá eres genial Contigo quiero estar Oh papi contigo Por siempre voy a estar Estoy muy cansada Mamá no te preocupes Descansa y nosotros cuidaremos De bebé Juan Bienvenidos a este show Nico y Sofí En acción Este zorro y este cocodrilo Una historia contarán ¡Oh no! Hay que buscar ¿Qué más hacer? Mira mira bebé Juan Hay juguetes por acá Con la llama hay que jugar Nico y Sofí aquí van Ay no apesta Creo que necesito un cambio de pañal Ya es tiempo de limpiar Muy muy limpio vas a estar Quedarás oliendo bien Ahora te sientes bien Creo que tenemos que probar con otra cosa Hermanito yo aquí me quedaré No estés aburrido hagamos algo divertido Te haré cosquillas te haré reír Te vas a divertir Hay que seguir así Creo que tiene hambre Hermanito sé que quieres comer Tienes hambre y por eso no andas bien Mira cuanta deliciosa fruta hay Ponlas en tus dedos se verá genial Creo que tiene frío Vamos a abrigarte bebé Juan Muy muy calentito te sentirás Chaqueta, bufanda, gorra y guantes Te enrollaremos y estarás calentito Ay no Tampoco funcionó Creo que ahora tiene mucho calor Hermanito si tienes mucho calor Quítate algo y estarás mejor Te ayudamos y ahora te sientes mejor Con ese polo y el asustor se ves genial Cuento, cuento Buena idea bebé Juan Leamos un cuento Hay que leerle a bebé Juan Porque está cansado y quiere dormir Está muy cómodo, ya se durmió No hay que despertarlo, vámonos despacio Hey chicos Oh eso fue genial, me siento mucho mejor ahora ¿Quién quiere ir al parque? Oh es muy bonita, chicos Vengan, vengan, tengo una idea Quiero ser bonita, tan bonita Como una princesa, vestirme como una princesa Lo haremos tú y yo seré una princesa Ya verás Puedo ser, puedo ser Ser una princesa Sí seré, sí seré Seré una princesa Ser princesa es divertido Una princesa necesita zapatos hermosos Vengan conmigo Quiero ser bonita, tan bonita Como una princesita Me pondré zapatos como una princesita Lo haremos tú y yo Seré una princesa Ya verás Puedo ser, puedo ser Ser una princesa Sí seré, sí seré Seré una princesa Ser princesa es divertido Ah, las princesas usan maquillaje Quiero ser bonita, tan bonita Como una princesa Como una princesa Ajá, lo haremos Ajá Lo haremos tú y yo Ahora necesito Ahora necesito mis preciosas joyas Quiero ser bonita, tan bonita Como una princesa Como una princesa Ajá Ajá Seré una princesa Seré una princesa Esa es divertida Oh cariño Oh cariño, qué pasó aquí Bueno, lo arreglaremos Oh cariño Sí, mucho mejor Sí, mucho mejor Ahora sí, eres una princesa de verdad Puedo ser, puedo ser Puedo ser, puedo ser Puedo ser, ser una princesa Sí, seré Sí, seré Sí, seré Seré una princesa Sí Ser princesa Es divertido Sí Hola, bebé Juan. Mira este control. ¿No es genial? ¡Wow, hermanito! ¡Cuidado! ¡Wow, hermanito! ¡Te va a romper! Sé que tú lo pasas genial, pero el carro muy rápido va. ¡Vamos, hermanito! ¡Te enseñaré! ¡Vamos, hermanito! ¡Juguemos bien! Cuando jugamos con esto, tenemos que presionar los botones despacio. ¿Ves, bebé Juan? ¡Es más divertido así! ¡Este control es para ti! ¡Listo! ¡Wow, hermanito! ¡Es mi muñeca! ¡Wow, hermanito! ¡Cuidado! Sé que quieres hacerla nadar despacio o se ahogará. ¡Ay, no! ¡Vamos, hermanito! ¡Te enseñaré! ¡Vamos, hermanito! ¡Juguemos bien! Así es como lo prendemos y la ponemos en el agua. ¡Con cuidado! ¡A volar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wow, hermanito! ¡Es mi avión! ¡Wow, hermanito! ¡Con cuidado, por favor! ¡Con calma! ¡Hay que jugar! ¡Mira el avión! ¡Muy alto va! ¡Oh, no! ¡Vamos, hermanito! ¡Te enseñaré! ¡Vamos, hermanito! ¡Juguemos bien! ¡Mira, bebé Juan! ¡Mueve esto para arriba y el avión subirá! ¡Tienes que hacerlo con cuidado! ¡Inténtalo! ¡Muy bien, bebé Juan! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wow, hermanito! No seas rudo ¡Wow, hermanito! ¡Eso era mío! Sé que quieres jugar también Pero te debes detener ¡No! Vamos, hermanito, mírame Vamos, hermanito, juguemos bien Podemos reconstruir el castillo juntos Esta pieza va aquí, esa va allá ¡Y terminamos! Juguemos con cuidado y invitámosnos ¡Hola, Nico! ¡Wow! ¡Wow, hermanito, cuidado! ¡Wow, hermanito, no vayas a derramar! ¡Por favor, no juegues así! ¡No vas a mal lograr, así que para allá! ¡No! Vamos, hermanito, mírame Vamos, hermanito, juguemos bien Es divertido jugar con el robot Pero debes hacerlo con cuidado, bebé Juan Ahora es tu turno ¡Hola, bebé Juan! ¡Juguemos! ¡Sí, jijinga, jijinga, jaja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡�이, ja, jaja, juju! ¡Wow, hermanito, juguemos bien! ¡Wow, hermanito, lo haces muy bien! Ahora juegas con cuidado, mira los juguetes que podemos compartir Vamos hermanito, te enseñamos a jugar con cuidado, ¡qué genial! ¡Woohoo! ¡Chao, chao! ¡Oh no! ¡Globo! No te preocupes, papá lo buscará Si te caes y te lastimas, te haré sonreír Si te caes y te lastimas, te ayudaré a estar mejor, sí, sí ¡Mmm! ¿Qué tenemos por aquí? ¡Gracias, bebé Juan! ¡Listo! ¡Como nuevo! ¡Mucho mejor! Si sales de la cocina, mira siempre al caminar Si te caes y te lastimas, te ayudaré a curarte y sonreír ¡Pepi! ¿Estás bien? ¡Ajá! ¡Está bien! ¡Está bien! Un poquito de crema, una venda y ¡listo! ¡Oh! Si estás jugando en el jardín Con cuidado hay que ir Si te dan un pelotazo ¡Te ayudaré a curarte y sonreír! ¡Aquí viene la ambulancia, papi! ¡Toma, bebé Juan! ¡Pásenlo a Nani! ¡Ajá! ¡Aquí tienes! ¡Esto te hará sentir mejor! ¡Bien! Si despiertas de una siesta Ten cuidado al caminar Si tropiezas y te lastimas ¡Papi! ¡Estás bien! Te ayudaré a curarte y sonreír ¡Al rescate! ¡Papi! ¡Vas a estar bien! Aquí tienes, cariño Si no ordenas tus juguetes Alguien puede tropezar Si tropiezas y te lastimas ¡Te ayudaré a curarte y sonreír! ¡Ups! ¡Perdón, papá! ¡Papi! ¡Aquí vamos! No te preocupes, cariño Nos encargaremos de ti Si el bebé se está bañando Presta siempre atención Si resbalas y te lastimas ¡Te ayudaré a curarte y sonreír! ¡Oh, cariño! No te preocupes, papi Todos estamos aquí Aquí para ayudarte Ayudarte a curarte y sonreír ¡No! ¡No! Bingo, siéntate ¿Dónde está tu pata? Bebé Juan, bebé Juan ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? Bebé Juan, bebé Juan ¿Dónde están tus oídos? Mi bebé, mi bebé Dime qué escuchas ¡Has encontrado tus oídos! Pequeño, bingo Pequeño, bingo ¿Dónde están tus orejas? Sí, cachorro Sí, cachorro Esas son tus orejas Bebé Juan, bebé Juan ¿Dónde está tu nariz? Muy, muy bien Muy, muy bien Ese es tu nariz Pequeño, bingo Pequeño, bingo ¿Dónde está tu nariz? Encontraste tu linda naricita Sí, perrito Sí, perrito Conoces tu nariz Mi bebé, mi bebé ¿Dónde están tus oídos? En tus pies, en tus pies Ahí es donde van Un dedo del pie Dos dedos Tres, cuatro Cinco dedos Cinco dedos pequeños Bebé Juan, bebé Juan Vamos a contarlos Deditos, deditos Todos en una fila Pequeño, bingo Pequeño, bingo ¿Dónde están tus deditos? Lindo cachorro Lindo cachorro ¿Algo hace sus dedos del pie? Bebé Juan, bebé Juan ¿Dónde está tu barriga? Cosquillas de la panza Cosquillas de la panza No es divertido El vientre de bingo El vientre de bingo ¿Dónde está? Sí, bingo Sí, bingo Sí, bingo Te hago cosquillas Bebé Juan, bebé Juan ¿Dónde está tu boca? Comida rica Comida rica Entra en tu boca Pequeño, bingo Pequeño, bingo ¿Dónde está tu boca? Bingo tiene una boca Para que salga un ladrido Bebé Juan, bebé Juan ¿Dónde está tu cabeza? Muy bien, muy bien Encontraste tu cabeza Bebé Juan, tenemos ojos Así podemos ver Mira una cara tonta Hazme una respuesta Ahora puedes jugar con bingo Para ayudarlo a encontrar su cola ¡Guau! ¡Cuántos animales! ¡Y cuántos sonidos! Escucho, escucho Muchos sonidos Bajitos ¡Y fuertes! Escucho, escucho Muchos sonidos Bajitos ¡Y fuertes! El león Hace rrrr Hace rrrr Rrrr Súper fuerte La tortuga La tortuga come Suavemente ¡Miren allí! ¿Qué es ese animal? Escucho, escucho Muchos sonidos Muchos sonidos Muchos sonidos Bajitos Bajitos ¡Y fuertes! ¡Y fuertes! La lechuza ¡Y fuertes! ¡Y fuertes! La jirafa hace ¡Au! 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 El conejo hace ñam ñam suavemente ¡Oh! Creo que alguien tiene hambre Escucho, escucho muchos sonidos Bajitos y fuertes Escucho, escucho muchos sonidos Bajitos y fuertes ¡Sí! ¡Wow! Yo también Te quiero hermano Eres tan bueno como lo haces Puedo ser como tú Eres mi amigo Intentemos juntos ¡Qué divertido! ¡Hurra! Mi hermano es mi héroe ¡Es tan genial! Mi hermano es mi héroe ¡Te quiero mucho! Te quiero hermano Eres genial como lo haces Puedo ser como tú Te necesito Intentemos juntos ¡Sí! ¡Qué divertido! ¡Hurra! Mi hermano es mi héroe ¡Es tan genial! ¡Es tan genial! ¡Mi hermano es mi héroe ¡Te quiero mucho! ¡Mira bebé Juan! Te quiero hermano Te quiero hermano Te quiero hermano Eres genial como lo haces Puedo ser como tú Te necesito Intentemos juntos ¡Qué divertidos! ¡Qué divertido! ¡Hurra! Mi hermano es mi héroe ¡Es tan genial! Mi hermano es mi héroe ¡Te quiero mucho! Mi hermano es mi héroe ¡Es tan genial! Mi hermano es mi héroe Mi hermano es mi héroe ¡Te quiero mucho! ¡Oh! ¡Guau! ¡Mira que tengo! ¡Es un yo-yo! ¡Yo-yo-yo! Inténtalo otra vez No te rindas, no Puedes hacerlo Inténtalo No te rindas, no No, no No puedo hacerlo No me sale bien No sé cómo hacerlo No, no me sale bien Inténtalo otra vez No te rindas, no Puedes hacerlo Puedes hacerlo Inténtalo No te rindas, no Sí, sí Sí puedo hacerlo ¡Qué divertido! Puedo jugar con ustedes ¡Ven! Me sale bien ¡Ey! ¡Oh, globos! ¡Sí, mírenme! ¡Oh, globos! ¡Yoo-yo! ¡Yo-yo! Inténtalo otra vez No te rindas, no Puedes hacerlo Inténtalo No te rindas, no No, no No puedo hacerlo No me sale bien No me sale como a ti No me sale bien Inténtalo otra vez No te rindas, no Puedes hacerlo, inténtalo No te rindas, no Sí, sí, sí puedo hacerlo Qué divertido Puedo jugar con ustedes, ven Me sale bien Ok, ¿listo? ¡Abre los ojos! ¡Guau! Inténtalo otra vez No te rindas, no Puedes hacerlo, inténtalo No te rindas, no No, no, no puedo hacerlo No me sale bien No sé cómo hacerlo, no No me sale bien Inténtalo otra vez No te rindas, no Puedes hacerlo, inténtalo No te rindas, no Sí, sí, sí puedo hacerlo Qué divertido Sé cómo hacerlo Pero ven, me sale bien Sí, 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 sí Hoy nos iremos lejos a una gran aventura Nos tenemos que preparar Hoy es el día de esta gran aventura Será un día especial Preparados hay que estar Vamos en camino Vamos en camino Antes de salir Hay que prepararse bien Caminarás Y tus pies y tus pies estarán bien Muy bien, tenemos las botas ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos? Hoy es el día de esta gran aventura Será un día especial Preparados hay que estar Vamos en camino Antes de salir A no olvidarse el botiquín Para ti Y para mí Y así estaremos bien Bien Necesitamos cosas para la lluvia Miremos el mapa Sí Hoy es el día de esta gran aventura Será un día especial Preparados hay que estar Vamos en camino Antes de salir Impermeables hay que usar Preparados hay que estar Para pasarlo bien Necesitamos comida Es verdad Hoy es el día de esta gran aventura Será un día especial Será un día especial Preparados hay que estar Vamos en camino Antes de salir Comida hay que llevar Guárdala bien Guárdala bien Deliciosa estará Hoy es el día de esta gran aventura Será un día especial Preparados hay que ir Preparados hay que estar Vamos en camino Ok, abróchense los cinturones Vamos ¡Sí! Sí S ¡Gracias!